Bienvenidos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os vengo a traer el nuevo evento de Brawl Stars, el cual mola un huevo. Y nunca mejor dicho. Y es que es la primera vez que vamos a tener un evento de este estilo in-game, ya que modifica algunas cosas, así que ponte cómodo, déjate un pedazo de like y vamos a ver todo lo que nos trae. Pues bueno gente, lo primero que vamos a tener es la posibilidad de ganar un par de huevos. Si le echas un par de huevos a Showdown, y sí, lo siento, va a ser todo el vídeo así. Y es que mi humor estaba tan te roto y es que me lo han puesto a huevos. ¿Ves? En fin gente, que vas a poder conseguir de forma totalmente gratuita, haciendo estas dos misiones, un sprite y un pin. ¿De qué? Pues de huevos. Y principalmente este evento se centra en Showdown, tanto en dúo como en solo. Pero antes de empezar con eso, antes de enseñaros cómo conseguir más huevitos y todas esas cosas, quiero comentaros un par de cositas. Lo primero de todo es que ha salido esta skin de Nani Campana, la cual, pues Nani creo que llevaba una barbaridad de tiempo sin recibir ninguna skin. Pues deciros que la podéis comprar desde el día de hoy a 79 gemas solo. Y aprovecho para deciros que he creado eso de ahí abajo, donde pone código SOBA para deciros, para recordaros que podéis poner el código SOBA en la tienda. Y sobre todo me encantaría que me pusierais si os gusta cómo ha quedado o cómo mejorarlo. ¿Vale? Porque, bueno, pues lo he hecho para vosotros. Y si se queda guapo bien y si no, pues se quita. Y ojo, ojito, ojete con lo que se viene. Y es que ya tenemos como tercer modificador especial para solo un evento. No sé si os acordáis, ese que movía el barco, el de la bola de fuego, el Ballon Brawl que rompía todos los muros y este sería el tercero con los huevitos de Sawdown. Para mí, una de las cosas más importantes que tiene que saber Supercell desde este momento, y a ver si estáis de acuerdo conmigo, es que estas cosas nos divierten y tienen que hacerlo más. Muchas veces nos volvemos locos pensando que necesitamos 60 modos de juego más. Pero somos muy felices cuando metes un modificador y nos cambia el gameplay. Cuando jugamos por primera vez a ese balón de fuego en Ballon Brawl, yo creo que todos flipamos un montón. Así que Supercell, desde aquí te mando el mensaje de que todos queremos más modificadores para eventos, los cuales nos hagan divertirnos. Al final esto es un juego y todos queremos divertirnos. Tengo una teoría, Supercell ahora está escuchando mucho la comunidad y creo que está haciendo las cosas mucho mejor. Es muy probable que para cada temporada, en algún evento, salga un modificador nuevo. Estaría bastante guapo, ¿sí o no? Ponedlo en la caja de comentarios. Yo de momento estoy muy feliz con que este evento sea un poco diferente al resto y que tengamos que ir recogiendo huevitos en Sawdown. Así que ya no hablamos más de esto. Vámonos a jugar. Y bueno gente, pues ahora mismo estamos recogiendo huevitos para mostraros un par de cosas que están bastante interesantes y aquí estamos con Jackie en el centro con 6 Power Apps. Cada vez que termines una partida de Sawdown te va a salir una cosa parecida a esta en la cual te van a dar distintas recompensas según cuántos huevos hayas recogido. En este caso yo tengo 20 huevos, son 130 monedas, 133 y 24 puntos de fuerza. Pero la pregunta es, ¿cómo he conseguido tantos huevos? Pues lo primero, elegir el brawler más bajo de copas. Eso te va a ayudar mucho y si tienes alguno a cero copas, te lo vas a gozar. Eso tal cual. Lo segundo, focus a por los huevitos. Si alguien te quiere tocar los huevos, mátalo y coge tú el huevo. Y lo más importante, te lo muestro ahora. Bueno gente, vamos dándole ya a volver a jugar en varias ocasiones. Vamos a ver si nos hacen amistad aquí para recoger unos últimos huevitos. Y bueno, no salen tantos huevos como pensaba que iban a salir. Pero bueno, está bastante chulo. Puedes recoger bastantes recompensas. Yo creo que el máximo de una partida puedes conseguir 4 o 5. Y el mínimo, pues cero, ¿no? Puedes conseguir cero. Fíjate, aquí me ha salido uno, ¿vale? Estamos haciendo amistad para intentar recoger huevos. Porque a mí me da igual la partida, sinceramente. Métele una super, compañero. Mira, lo dejamos con vida, lo dejamos con vida, lo dejamos con vida. Pues no te dejamos con vida, para nada. ¡Vamos! ¡Victoria! Con dos huevitos. Más todos los que llevábamos. Pues, ¿cuánto hace? Y hemos conseguido, vamos a ver, 20 en total. No llega a ser un récord porque, bueno, claro. Al final es un poco trampa, ¿no? Darle volver a jugar, volver a jugar, volver a jugar. Molaba más que no se pudieran sumar. Pero, fijaos, 133 monedas y 24 puntos de fuerza. En general, tampoco es que puedas conseguir muchísimos puntos, ni tampoco muchísimas monedas. Pero está bastante guapo. Y si te vicias, pues vas a conseguir un extra que a lo mejor, pues no tendrías de cosa normal. Así que yo sí que lo veo un buen evento, decidme en la caja de comentarios si realmente os ha molado o no os ha molado. Si le estáis viciando, yo voy a ponerme en directo y espero veros por allí. Así que, gente, si te ha gustado, deja un pedazo de like y una suscripción. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!